Este programa es clasificación B15. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Gutiérrez, tengo 27 años y soy entrenador de calistenia. También soy dueño de Calisteniax Bars & Fitness, que es un gimnasio 100% especializado en lo que es la calistenia. El día de hoy les voy a explicar lo que es la calistenia, sus orígenes, la dinámica y cómo empezó este proyecto de Calisteniax. Y también al último les vamos a explicar un poquito cómo puedes iniciar en este deporte. Pues bueno, la calistenia se origina como deporte en los Estados Unidos, en los parques públicos, sobre todo practicada por la comunidad afroamericana. Después de esto fue tomando más forma y expandiéndose por todo el mundo, incluso ya tenemos competencias desde nacionales hasta ya mundiales. Nosotros realmente empezamos pues aproximadamente hace 6, 7 años entrenando igualmente en los parques públicos. Fuimos investigando poco a poco con la información que había en ese entonces en internet, nosotros capacitándonos, tomando cursos. Entrenábamos pues un grupo de 5, a veces hasta 10 amigos en los parques de aquí de la ciudad. Poco a poco la gente que iba a correr o que iba pasando por los parques se acercaba a preguntarnos pues qué era lo que hacíamos. Nosotros le explicábamos que pues bueno, la calistenia es un sistema de entrenamiento en el cual usas solamente tu propio peso. Sobre todo ganamos mucha fuerza y también desarrollamos masa muscular, algo parecido más o menos al crossfit, pero sin nada pesas extra y enfocándonos muchísimo en lo que es la limpieza de los movimientos y del control corporal. Entonces eso se lo explicábamos a la gente que iba pasando, poco a poco la gente se iba interesando y de ahí surgió la idea de crear grupos de entrenamiento en diferentes puntos de la ciudad, en los parques en ese entonces y fue como fundamos Calisteniax Bars and Fitness. Empezamos a entrenar a las personas, teníamos grupos de 10 a 15 personas en 3 diferentes parques de la ciudad. Así estuvimos a lo largo de un año, donde ya nos había surgido pues la idea de fundar como tal un gimnasio ya establecido en un local. Yo fui el que me animé a crear pues el primer gimnasio aquí en Querétaro, especializado 100% en Calisteniax. Estamos ubicados en Candiles. Esto fue hace 5 años que comencé con este proyecto ya como tal establecido en un local. Y pues bueno, la dinámica ya como tal viniendo a Calisteniax es que tú entras siendo alguien principiante o avanzado, alguien que nunca ha hecho ejercicio o que toda su vida ha hecho diferentes deportes, puede que seas alguien con sobrepeso o algún atleta de nivel elite. Nosotros estamos capacitados para adaptar las rutinas que tenemos para que tú puedas realizarlas. Nunca te quedas sin hacer algún ejercicio, sin hacer algún entrenamiento. Siempre se puede adaptar a tu nivel. También cuidando mucho lo que es pues las lesiones o la sobrecarga. Pero sí presionándote al 100% para que tu rendimiento y tu avance lo veas lo más pronto posible. Como te comentaba, siempre es con tu propio peso. Y pues bueno, lo manejamos por clases de una hora de alta intensidad, pero adaptadas al nivel que tenga cada persona. Cada día trabajamos algo distinto. Entrenamos pues de lunes a sábado, siendo de que el lunes trabajamos pecho, que es mucho de empuje como lagartijas, fondos, muscle ups. Los martes trabajamos pierna, ahí pues bueno, todo es con tu propio peso, sentadillas, desplantes, saltos a caja, pistol squats. Los miércoles trabajamos brazo, entonces ahí sí trabajamos mucho colgados de barra, como pull ups, chin ups, muscle ups. También trabajamos fondos, fondos en barra horizontal. Los jueves trabajamos cardio, ahí pues es mucho de sprints, burpees, saltos. Los viernes trabajamos abdomen, lo cual lo trabajamos tanto en barra como en suelo. En barra hacemos ejercicios como toes to bar, levantamientos de rodillas. En el suelo pues sí trabajamos abdominales, bicicletas, entre muchísimas variaciones. Dentro de calistenia en verdad que hay una infinidad de ejercicios, tanto de principiantes hasta avanzados. Y siempre puedes ir subiendo de escalón el nivel, así que siempre hay una motivación como extra de llegar al siguiente nivel. Los sábados tenemos lo que es la modalidad de gimnasio abierto. Entonces estamos abiertos de 9 a 12 de la tarde, en la cual tú llegas, se pone una rutina, pero cada quien la va haciendo a su ritmo. Algunos practican trucos, que es otra modalidad dentro de la calistenia y el street workout, que es el freestyle. Algunos practican eso los sábados. Y pues bueno, también dentro del sistema que creé, son 7 semanas en la que cada semana hay un enfoque distinto que se le da a las rutinas. Esto para dos objetivos sobre todo. Uno es que puedas trabajar todo lo que nos permite trabajar la calistenia. Y dos, que es por lo cual llega mucha gente a practicar este deporte, para que sea un poco más dinámico, para que no te aburras. Mucha gente llega de los gimnasios o de algún otro deporte en el cual ya se aburrieron porque siempre es lo mismo. Aquí pues como le damos diferentes enfoques y siempre hay como un escalón más al cual puedes llegar, pues la gente le llama muchísimo más la atención. Entonces, nuestras semanas a veces trabajamos pues más enfocado a ejercicios de isometría, que es para ganancia de fuerza, a ejercicios de explosividad, a ejercicios de hipertrofia, que es para crecimiento muscular. Trabajamos también por circuitos, lo cual la dinámica es un poquito más divertida porque vas cambiando como de lugar, por tiempos vas cambiando de ejercicios. Otra semana trabajamos por equipos. Entonces, todos los alumnos del gimnasio los dividimos en equipos, se van sumando puntos. Entonces, también la convivencia dentro del gimnasio pues se vuelve muy dinámica. Haces amigos también dentro de esa semana. La mayoría dentro del gimnasio nos conocemos entre todos. Entonces, también es algo muy especial dentro de Calisteniax, que pues no solamente vienes a hacer ejercicio, sino también sales con amigos. Otros enfoques, también hacemos una competencia interna, entonces eso te motiva. También te disciplina venir todos los días para ir como sumando puntos, ver más o menos con quién estás al nivel. La vez siguiente que llegue esa semana de competencia, pues vienes motivado a superarte de lo que hiciste la vez pasada. Entonces, pues básicamente la Calistenia tiene muchísimas variaciones. Entonces, dentro de esta misma cápsula te vamos a recomendar alguna rutina pues básica que tú puedas practicar también dentro de un parque cerca de tu casa o dentro de tu casa también. Si te animas a venir, también puedes practicar estos ejercicios que a continuación te vamos a mostrar. Y bueno, el día de hoy vamos a compartirte una rutina de cuerpo completo, de nivel básico, intermedio, para que puedas iniciar en este deporte que es la Calistenia. Así que el día de hoy nos acompaña Raúl, que nos va a enseñar un poquito los ejercicios. Yo te los voy a ir explicando para que puedas hacerlos de manera correcta y evites por completo lesionarte en estos ejercicios. Vamos a comenzar con 10 pull-ups. Entonces, para esto vas a necesitar una barra. Te vas a colgar en agarre prono. Vas a hacer lo que es tu activación escapular yendo hacia atrás. Subes hasta el momento de que cruce tu barbilla por completo. Tu abdomen va a estar activado en todo momento. Tus piernas completamente estiradas, sin ningún tipo de movimiento, más que el movimiento completamente vertical. Tus codos vas a tratar de que no vayan hacia afuera, siempre un poquito hacia adentro. Este ejercicio es muy bueno para trabajar lo que es la espalda, los bíceps y toda la activación del core también está muy involucrada en este ejercicio. Vamos a comenzar con 10 pull-ups. Nuestro segundo ejercicio va a estar un poquito más enfocado al cardio, que van a ser burpees. Es uno de los ejercicios más completos que existe. Entonces, dentro de la calistenia lo hacemos con lagartija estricta. Para esto vas a realizar primero un salto vertical, poniendo tus manos al suelo, saltas hacia atrás, realizas tu lagartija, salto al frente y salto arriba. Realmente este ejercicio es muy completo, ya que trabajas desde pecho, piernas, abdomen y también todo el trabajo cardiovascular. Para este ejercicio vas a realizar 10 repeticiones, tratando de no hacer ninguna pausa. Nuestro tercer ejercicio es un ejercicio más enfocado para trabajar pecho, es de empuje, que son las push-ups, mejor conocidas o ampliamente conocidas como lagartijas. Las hacemos completamente estrictas, también te voy a explicar paso a paso cómo realizarlas con la ayuda de aquí de Raúl. Vamos a poner tus manos al suelo al iniciar, tu cuerpo debe estar completamente derechito, trata de que sea con pies juntos, tus hombros alineados a tu muñeca, la mirada puede ser en diagonal hacia el frente o completamente hacia el frente. Vas a bajar con tus codos hacia adentro, hasta el punto de que tu pecho toque o roce el suelo. Al momento de subir, la activación en la zona core o abdomen debe estar al máximo para que subas con tu cadera completamente alineada a todo tu cuerpo. De este ejercicio vamos a realizar 20 repeticiones. ¡Gracias! 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 El día de hoy te voy a hablar sobre la depresión. La depresión es un trastorno del... Nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar pierna con el ejercicio más... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sally Giselle Cruz, soy psicóloga, terapeuta cognitivo-conductual y pertenezco a la familia DAB. El día de hoy te voy a hablar sobre la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una sintomatología muy específica. Uno de los primeros síntomas consiste en la tristeza. Muchas veces confundimos la tristeza con depresión. Sin embargo, es importante observar cuando la tristeza se está presentando de manera constante y esta tristeza me lleva a tener un sentimiento de vacío. En ese momento, la tristeza se convierte en un síntoma depresivo. No todas las personas que están tristes tienen depresión y es muy importante identificar este primer síntoma. Otro de los síntomas tiene que ver con el exceso de dormir o no poder dormir, es decir, el insomnio o la hipersomnio. Si eres una persona que últimamente está durmiendo más de lo habitual o está teniendo problemas para dormir, puede ser un síntoma de depresión. La culpa puede ser otro síntoma que entra dentro de un trastorno depresivo. Si todo el tiempo te sientes culpable incluso por cosas que no son tu culpa, puede ser también un síntoma de depresión. Alteraciones en los hábitos alimenticios como comer muy poco, dejar de comer o comer de más también pueden significar un síntoma depresivo. Algunos otros síntomas tienen que ver con ese sentimiento de inutilidad, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de falta de interés, es decir, nosotros dejamos de disfrutar las actividades que normalmente disfrutábamos y esto se refleja en el hecho de que dejamos de hacerlas o que las hacemos ya sin el interés y el disfrute que anteriormente lo hacíamos. Otro de los síntomas y creo que de los síntomas más importantes a tomar en cuenta dentro de un cuadro depresivo son las ideas de muerte o las ideas suicidas. Tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que es una idea de muerte y una idea suicida. Una idea de muerte es cuando la persona empieza a pensar cómo sería la vida si él no estuviera. Es decir, puede tener pensamientos como ¿cómo sería la vida si yo no estuviera aquí? Si yo no hubiera nacido, ¿cómo sería la vida de los demás? O por otro lado, podría presentar ideas suicidas, es decir, pensamientos en torno a ver cómo terminar con su vida. En consultorio tenemos muchos pacientes que llegan con estas ideas suicidas donde incluso buscan estrategias en internet o modos para poderse matar. Es muy importante que si tú has pensado en morir, has pensado en una manera de matarte, te acerques a tu especialista, ya que considero que con este síntoma hay que tener mucho, mucho cuidado. La depresión va en aumento. México es uno de los países donde tenemos más casos por depresión y con nuestra actual pandemia estos casos se han incrementado. Por ello es importante que si has detectado alguno de los síntomas que te he mencionado en las últimas dos semanas, te acerques a un especialista de la salud mental. Las causas de la depresión son muchas. Es un trastorno multifactorial. Esto quiere decir que hay causas genéticas, es decir, si tu mamá, tu papá o en tu historia familiar han padecido depresión, pues tienes un factor importante para desarrollarlo. Otro factor de riesgo importante es si has vivido eventos en tu vida, eventos de trauma, eventos altamente estresantes, también podrían estar desarrollando una sintomatología depresiva, pérdidas, muerte de seres queridos. También puede estar desarrollando cuadros depresivos. Es muy importante recalcar que la depresión es un trastorno más común en mujeres, sin embargo, los hombres no están exentos de padecerlo. La depresión puede dar a cualquier edad. En los niños y adolescentes puede manifestarse un síntoma extra, los que hemos mencionado, como lo es la irritabilidad. Entonces es importante monitorear que si tú tienes alguno de estos síntomas, te acerques a un experto de la salud mental. Algunas otras causas de la depresión tienen que ver con un desbalance neuroquímico cerebral, específicamente con el neurotransmisor llamado serotonina, que es un neurotransmisor encargado de la regulación emocional, la regulación de conductas, la regulación de hambre, entre otras funciones. Lo que ocurre aquí es que nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso no capta correctamente la serotonina y por ello el tratamiento para la depresión consiste en un tratamiento farmacológico alternado con la terapia psicológica, que le permita al sujeto que le está padeciendo salir de esa depresión. La depresión tiene muchas caras, por ello es muy importante que el diagnóstico sea preciso y hecho por un especialista. Por ello si tú o alguno de tus familiares o amigos presenta por lo menos 5 de los síntomas que te he mencionado en las últimas dos semanas, deben acudir a su especialista para hacer un diagnóstico preciso. En Psicología DAP estamos para acompañarte. Si alguno de tus familiares, amigos o tú está presentando alguna de las sintomatologías que te he compartido acerca de la depresión, llámanos a los teléfonos 442-595-4138 o búscanos en nuestras redes sociales como arroba psicología DAP en Facebook y en Instagram como DAP que un bajo psicología porque en Psicología DAP estamos para acompañarte. Nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar pierna con el ejercicio más común pero no siempre bien ejecutado que son las sentadillas. Vamos a realizar 30 sentadillas igualmente con el apoyo de Raúl te voy a explicar paso a paso cómo realizar una sentadilla correctamente. Comenzamos con tus pies a la apertura de tus hombros o un poquito más. Al momento de bajar vas a sacar glúteos bajar hacia atrás con tu espalda tratando de mantener la derechita tu pecho erguido mirada al frente tus rodillas pueden ir hacia el frente siempre y cuando tus talones no se despeguen del suelo vas a bajar tu sentadilla hasta un punto de que rompas los 90 grados de alineación de tu cadera con tus rodillas. De este ejercicio vamos a realizar 30 repeticiones. ¡Gracias! El siguiente ejercicio nos vamos a enfocar más en lo que es el trabajo de la zona core que es todo lo que es la parte del abdomen incluso las lumbares. Este ejercicio se llama plank o mejor conocido aquí en México como plancha plancha estática. Este ejercicio lo vamos a realizar o tratar de mantener de 30 segundos hasta un minuto y igualmente vamos a usar el apoyo de Raúl. Te vas a colocar en tus antebrazos o codos con tus escápulas por fuera el pecho lo vas a tratar de meter tu cadera va completamente alineada con tu cuerpo tus hombros alineados con tus codos pies juntos y dentro de esta posición todo el tiempo vas a tratar de apretar tu abdomen para que sea muchísimo mejor el trabajo en esa zona. 30 segundos a un minuto manteniendo esta posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro último ejercicio son los dips o mejor conocidos como fondos para esto vas a necesitar unas barras paralelas en este ejercicio está mayormente enfocado lo que es el pecho y el tríceps pero también vas a sentir un poquito lo que es el trabajo en tus hombros incluso en el abdomen entonces Raúl nos va a ayudar para la demostración vas a colocar arriba de las barras paralelas completamente derechito al momento de bajar tus codos van a ir hacia atrás llevando los hombros hacia el frente al momento de bajar vas a romper los 90 grados de alineación de tu hombro con el codo y al subir vas a hacer un bloqueo por completo tu cuerpo va completamente controlado no hay nada de movimiento extraño tus piernas de preferencia estiradas en caso de que la barra te quede muy chica puedes recorrer tus pies hacia atrás pero de ahí en fuera no hay ningún otro movimiento de este ejercicio vas a realizar 15 repeticiones no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada esta rutina acorde a tu nivel la vas a realizar de 3 a 5 series puedes descansar de 1 minuto a 2 entre serie y entre ejercicio trata de descansar no más de 40 segundos espero que esta rutina te sirva sobre todo para iniciarte en calistenia y pues bueno nosotros te esperamos con muchísimo gusto aquí en calistenia ex bars and fitness te podemos ayudar a cumplir tu meta poco a poco te vamos llevando nosotros estamos ubicados en circuito Antonio Pérez Alcocer número 130A puedes agendar tu clase muestra por medio de nuestras redes sociales igualmente dentro de nuestras redes sociales compartimos un poquito de lo que es nuestras rutinas nuestra convivencia los avances de nuestros alumnos entonces estamos en facebook y en instagram igual calisteniax bars and fitness también te comparto mi cuenta personal que es ab-calisteniax en instagram donde también te comparto un poquito de lo que es mi historia mis cambios mis alumnos y los avances que hemos tenido espero verte pronto aquí en el gimnasio para poder ayudar a cumplir tu meta chau 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 ¡Gracias!